Dos de la tarde, cuarenta y tres minutos, Teo, ¿cómo andas? Bueno, bien, Javi, ¿cómo estás tú? ¿Feliz en Cartagena o no? ¿Cuándo vienes a la boquilla para que... Para que bote esos zapatos viejos y te compre un reloj nuevo ahí en la torre, mi hermano? Claro, para que vea la muralla que vamos a montar con este equipo acá. Teófilo Gutiérrez, en la primera vez del fútbol colombiano. ¿Cómo se explica esto, Fabio? ¿Usted qué es? Teófilo Manío. Teófilo Manío. Javi, la historia de Teo es este, mire. Antes de que se diera el boom noticioso de Teófilo y su posibilidad de venir a Junior, el Real Cartagena le hizo una oferta a Teófilo Gutiérrez. Teófilo no... ¿Se la hizo después de fracasar en la conversación con Janeros o antes? No, antes, antes, antes de Junior. Incluso antes de la posibilidad de ir a Junior. Exacto. Y Teófilo dijo que no porque estaba muy pendiente y quería mucho jugar en Junior. Cuando se cae lo de Junior, a mí me cuentan que incluso Teo buscó algunos intermediarios para que esa oferta del Real Cartagena reviviera. Y allá en el Real Cartagena, más específicamente, por los lados de la alcaldía, le dijeron, Teo, ahora no. Pero esto revivió y no ha sido fácil la contratación, don Javi, porque me cuentan que había cierta prevención en el camerino con algunos jugadores. Pero, bueno, reuniones van, reuniones vienen y todo se dio a feliz término. Y esta contratación de Teófilo Gutiérrez se da, más que todo, por la intervención del alcalde Dumec Turbay y también del gobernador de Bolívar, Yamil Arana. No, y que yo también lo pedí aquí. A profesor Suárez. Perfume Europeo, huele a Perfume Europeo. Fue la presentación que hicieron de Teófilo Gutiérrez. El Perfume Europeo en la Segunda División, Javi, él estuvo, recordemos, por allá en 2007 en Barranquilla. Vuelve a la Segunda División luego de 16 años. ¿Y qué dijo Teo en la rueda de prensa, Fabio? Teófilo Gutiérrez, por supuesto, habló cuando fue presentado por el equipo heroico. Que a veces a uno lo contratan para arreglar cosas, ¿no? Arreglar. Y esto es un gran reto para mí. Y, bueno, la vida me ha enseñado a esto, el fútbol me ha enseñado a esto, a hacer de retos, a disfrutar. Y esperemos darle buena alegría y que la gente nos acompañe en este lindo sueño. Y también habló sobre el compromiso que tiene, que es ascender. Por eso firma por un año con el equipo heroico. Compromiso de siempre, de responder dentro de la cancha y fuera, de ascender, de disfrutar. Y que la gente disfrute en el estadio y que nos ayuden para poder ascender también. Ellos son parte importante. Y esperemos que la gente ahora sí desenvolve la camiseta y vaya al estadio. Así ellos juegan con nosotros también y son importantes. Bueno, y habló sobre la relación con Cristian Marrugos, de lo que le hablaba, el ceticismo que había ahí en el camerino. Todo eso se solucionó. Bueno, yo creo que teniendo a Cristian ahí puedo jugar más arriba un poco. Porque también tengo la esencia del gol y eso siempre me ha caracterizado en todos los clubes que he estado. Teniendo a Cristian ahí es una ventaja importante para mí y para el equipo. Porque sé que es un jugador con mucha calidad y que creo que vamos a tirar buenas paredes. Y eso es muy importante. Muy bien, Teófilo Gutiérrez, como le decía don Javi, esto en gran parte se da a la labor del alcalde de Dumé Turbay, que creo que la alcaldía va a poner un dinero para esto porque Teo es un jugador costoso. A ver, a ver, a ver, ¿cómo así que va a poner un dinero la alcaldía? La alcaldía puede comprarle un patrocinio al equipo. Dinero directo no podría pagar. No puede pagarle directo porque eso es pre... Pero don Javi, es que mire, es que en la distribución accionaria del Real Cartagena, la alcaldía de Cartagena es dueño del 4.83% del Real Cartagena. Igual, tiene que ser a través de un contrato, un contrato de publicidad, un contrato... Las alcaldías no pueden salir y decir aquí... ¿Cuál ciudad no hay demanda? Pues claro, cualquier ciudad no demanda. Son mis impuestos. Bueno, sí, sí. Por eso hay que precisarlo para que usted no meta en líos al alcalde. Bueno, sí, a través de un patrocinio, a través... Exacto, se busca, pero la alcaldía, por supuesto, y la gobernación también van a aportar algún dinero a través de patrocinio o a través de alguna manera para que se le pueda pagar el salario a Teófilo Gutiérrez, que es bastante alto. Para un equipo de la B, por supuesto. Puede el alcalde decir, venga, Teófilo, hagamos un contrato usted y nosotros, y usted me va a los barrios a dar inducción de tal, 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 que no sea comportamiento personal, porque sabemos que ahí no... Ahí no hay filón para eso. Para los barrios a dar inducción. No, no, no. Enseñarle a jugar a los pelados y cosas así por el estilo. Sí, sí, claro. Sí, sí. Esa es la intención de nosotros, que no me vayan a ver por ahí con una India Catalina o una cosa de esas. Le hacía falta una fragancia distinta al ataque. Sí. ¿Está feliz usted, profe? ¿Cómo, cómo? No, yo estoy feliz porque, ¿por qué, Javier? Porque dentro de la psicología que hemos estudiado, porque recuerden que yo estoy en el Barcelona, a Teó le podemos manejar el nervio vago. ¿Cuál es el nervio vago? Bueno, el nervio vago es el neumogástrico décimo par que conecta el trigémino con la parte facial, el espinal y otro glasofaringeo. Entonces, le manejamos la teoría del marcador somático de larga duración. O sea, a él, las emociones que se guardaron en el pasado, porque recordemos que él estuvo en Real Cartagena cuando empezó, entonces le piensa manejar y el nervio vago, pues, no se extiende tanto como a muchas personas. Averigüe bien eso, ese término del nervio vago, porque tiene el glasofaringeo que regula las cuerdas vocales y sale una vez una vocecita melodiosa que le podemos mejorar a Teo, ¿no? Entonces, ahí se va a configurar dentro del fútbol mismo y lo de la vacancia se acaban. Le curamos la disquinesia apical idiopática, o sea, el corazón roto que le dejó el Julio. Disquinesia apical idiopática. Búsquela ahí en Google, que es el corazón roto o takotsubo que llaman los japoneses. Sí. Ah, muy bien. En estos días me llaman para darles una clase personalizada a ustedes. Sí. No hay problema. Gracias. Bueno, Javi, de una vez le digo que cuando vaya a mandar a alguno a cubrir aquí algún partido a Fabio, mándale vuelo viático que la mojarra está a dos millones de pesos. Ahí está. Ya tiene la gorra de la B, Fabi, tú puesta. La gorra de la B ya la tiene puesta, Fabi. Don Javi, mire, Teófilo Gutiérrez, 38 años. Juan Camilo Angulo, 35 años. Marruco. Cristian Marruco también pasa a los 35 años. Bueno, por esos jugadores ya veteranos, aspira el Real Cartagena a buscar el ascenso a la A del fútbol colombiano. Marruco tiene 38 también. ¿En qué lugar está en este momento en la tabla de posición de la B el Real Cartagena? El Real Cartagena, Javier, en este momento en la tabla está décimo. Tiene cuatro puntos, una victoria y un empate y una derrota. ¿Quién es el líder? El líder es el Huila, 12 unidades, cuatro victorias. Invicto. Invicto, líder invicto el Huila. Sí, señor. Claro, perdió el primer partido con el Quindío, recordemos, el Huila, pero los ganó en el escritorio. Sí, señor. Por un jugador sancionado que lo pusieron en nómina. Estamos invictos. El Huila recién descendido. Recién descendido, así es. Bueno, tenemos las dos de la tarde, 52 minutos. Si la llegada de Teo contribuye a que Cartagena tenga un atractivo aparte de las murallas, del lindo mar, de su gastronomía y se pueda revivir otra vez la pasión por el fútbol, por el Real Cartagena, bienvenido. Porque son de esos jugadores que tienen gancho propio, indudablemente.